Que todos los dioses se reúnan aquí Chicos, este video es demasiado especial Ya que como ustedes saben Estoy sorteando mi cuenta principal Con la que, uff, llevo bastantes anécdotas Bastante tiempo jugando y la verdad Duele un poco, duele un poco No, duele bastante perder una cuenta Sortearla, pero de eso se trata De eso se trata un canal de YouTube, sortear cosas Hacer que tus suscriptores se sientan felices Se sientan arrechos Unos locos, y para eso estamos Para darle a nuestros suscriptores lo que ellos quieren Cuenta Sakura, cuenta de Hip Hop Cuenta de lo que es, no me importa La verdad es mucho, es mucho, sí es mucho Y bueno, ya que el día de mañana voy a sortear mi cuenta La voy a perder, se me va a ir de las manos La voy a extrañar muchísimo, muchísimo Porque es bella, hermosa, preciosa O sea, me ocurrió la maravillosa idea De comprar una antes de perder la mía Y dejar de jugar, ¿no? Porque si me cuenta que voy a jugar Entonces, me metí a una página de Facebook Donde se juega Free Fire Como ustedes quieran decirle, mi inglés no es perfecto Y comenté lo siguiente Se los voy a leer rápido, porque la verdad pueden pausar el video Y leerlos ustedes mismos Pero para este video más interesante Decidí comprarle la cuenta a la primera persona que me escriba Como yo soy todo un cojudo Gasto mi dinero en cualquier cosa Y la verdad es que no me sorprende eso en mí Hola, ¿qué tal amigos? Deseo comprar una cuenta ya que la mía la acabé de sortear Bueno, mañana en realidad Hago videos para YouTube Y necesito alguna cuenta que tenga cosas interesantes Al decir interesantes Imagino que debería tener por lo menos unos 5 o 6 pases de batalla, ¿no? Trajes de la incubadora o cualquier cosa A eso me refiero con interesantes Ofrezco 100 a 150 dólares La verdad es que solo tenía 100 dólares Pero ya, pues la gente igual El regateo y todo eso, ustedes ya saben Les dejo mi número de teléfono La persona interesada escríbame directo a WhatsApp Así, directo sin pensarlo De una, mijo, quiero 100 Toma mi cuenta, ¿me entienden? Postdata Para hacerlo más interesante Le compraré la cuenta a la primera persona que me escriba Tenga lo que tenga en su cuenta No sé por qué puse eso Si estaba arriesgando a comprarme una cuenta recién hecha O quién sabe qué, ¿no? Y ahí como ustedes ven Sorprendan, me dicen Sorprendan Como que chuta La gente me va a regalar algo vacancísimo Y así fue Al rato recibí mi primer mensaje de WhatsApp Que dice lo siguiente Hola, vi que estás buscando una cuenta Y yo estoy vendiendo la mía Porque ya no jugaré Bingo Justo es lo que quiero Alguien que ya no quiera jugar Pero ojalá tenga cosas buenas Yo le respondo Hola, ¿qué tal, bro? Chévere entonces Pero no me digas que tiene tu cuenta Ya que quiero hacer un video de reacción En la cuenta que compraré O sea, yo bien cojudo, ¿no? ¿Cuánto crees que pueda costar tu cuenta? La verdad es que decidí preguntarle eso Porque él debería ser muy sincero Y decirme cuánto está costando su cuenta Si es que sabe, ¿no? Y si no sabe, pues Se jodió O al final me pide mucho Y yo pago mucho O al final me pide poco Y yo gano Él responde Tiene algunas cosas Dame 80 Más o menos eso es lo que hemos metido en el juego Hemos metido, ¿no? O yo me imagino que juega con el hermano No sé, la verdad Dale, bro Si crees que cuesta 80 dólares Está bien Pues chévere igual ¿La tienes con Facebook? O como eso es lo importante Sabes si la persona lo tiene con Facebook Porque con el tiempo me puede estar estafando Cambiar la cuenta Pero de eso se trata la vida, ¿no? Arriesgarse Ya que el dinero igual viene Aunque a mí no me paga YouTube Pero igual viene el dinero de alguna otra forma Y él me responde Sí, loco Es que ya no juego La tengo con Facebook Ahí yo dije Chuta, la tienes con Facebook No sé qué voy a hacer Pero bueno, arriesguémonos Lo que me daba confianza Es que el número era un teléfono de Ecuador mismo El país de donde soy yo Por si no lo sabían Un país donde los futbolistas son negros Pero las personas que vivimos aquí Somos de color normal Yo le respondo Chévere, claro ¿Cómo hago entonces? Si quieres podemos vernos en persona Y te doy el dinero hoy mismo La verdad es que me daba más confianza Comprárselo en persona Porque así podía Cara a cara, cualquier cosa O alguna estafa Toma tu puñete, ¿no? Y él me responde Ahora estamos en clases Pero si gustas puedes depositar Para que hoy mismo te la lleves Y yo le siento a mi chuta ¿Me jodí o qué? Cuando me des la cuenta Te doy la otra mitad Hay que ser inteligente, mi gente ¿Viste cómo termina? Hay que ser inteligente Le das la mitad Y en caso de que sea alguna estafa Pues simplemente te la quedas Y ya no le pagas Pero así mismo la otra persona Debería confiar en mí En caso de que sea una cuenta verídica y bonita Confiar en que le voy a pagar Aquí me imagino que se trata de confiar Tengo un canal Puedes revisarlo si gustas Y él me responde Sí, tranquilo Más bien tú deberías confiar También por lo que cualquiera No le da el dinero a un desconocido Que te vende por internet Ajaja Al momento de poner jajaja Yo dije bueno Y yo le respondo Sí, bro Es verdad Entonces unos 30 minutos Tengo el depósito Envíame hasta mientras tus datos Y el banco Él me responde Dale, loco, gracias Aquí está Voy a tapar esto Porque la verdad Ustedes no le van a depositar Entonces mejor lo tapo Yo le respondo Chévere Apenas hago eso Te envío la foto, bro Que me pone excelente servicio Entrando en confianza Poniéndome ahí unos cuentos de stickers Le envío la foto del respectivo pago La mitad, por supuesto Y él vendía su clave Su código Y todas esas vainas, ¿no? Entonces entramos en confianza Y se concluyó la venta Bueno, la mitad de la venta Ahí me envío una nota de voz Que la verdad Así me hizo reír Y bueno, gracias Lo que vemos que tiene Esa bella cuenta Y ahí terminó, muchachos Ahora sí, veamos que tiene Bueno, gente Aquí, la verdad Es que cuando estaba grabando esto No se me grabó el audio Del video de la captura de pantalla Así que vamos a improvisar Ahora mismo Aquí estábamos abriendo su Facebook Y efectivamente Era Versace Versace era la persona Que me vendió la cuenta La verdad es que entrando a la cuenta Nos damos cuenta Que no tenía personaje Y yo dije ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ha pasado aquí? La verdad es que Nos están estafando ¿O será que don Ariel Compró una pendejada de cuenta? No lo sé, la verdad Vemos que sí está jugando Vemos que no tiene personaje Pero tiene un arma Vemos que tiene un animalito también Y metiéndonos a su cuenta A su perfil Nos damos cuenta Que tiene 1823 likes Y diamante 1 en clasificatoria Tiene bastantes partidas En las cuales juega muy bien Y tiene bastantes skills por partida Y la verdad es que me dejó pensando En el momento en el que yo digo Wow Clasificatoria es muy, 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 muy top Muy bueno, muy bueno jugando La verdad es que nos metemos A sus personajes Vemos que no tienen los últimos Pero no siempre son los mejores Vemos que tiene bastantes personajes Aquí ya me vino el alma El cuerpo otra vez Tiene a Loc Uno de mis personajes favoritos Y bueno Eso Nos metemos a su ropa Muchachos La verdad es que estoy Grabando una nota de voz Y estoy improvisando Lo que estoy viendo Porque la verdad No se me grabó El audio De la lectura de pantalla Con mi reacción A la A la cuenta ¿No? Bueno Entonces Estamos viendo aquí su ropa Estamos viendo las cosas que tiene Mientras ustedes ven La verdad es que no tengo que estar ahí Explicándoles Ropa por ropa Mientras ustedes ven Me gustaría comentarles Bueno Más que nada Agradecerles Por el apoyo La verdad es que el apoyo Ha sido muy bueno Ya tenemos bastantes suscriptores La verdad es que no pensé Que la gente Decía bastante Una cuenta Sakura Pero bueno La palabra Es la ley No sé por qué dije esto Pero bueno La verdad es que Lo prometido es deuda Y estaré sorteándola Estaré sorteándola Este mismo día Porque están viendo este video El día lunes Este mismo día Estaré subiendo un video Ahí pequeño Uno corto Donde estaré Indicando el ganador Me gustaría que las personas Que no ganaron Porque solamente hay un ganador Hay que saber perder Hay que saber ganar La verdad es que las personas Que no ganaron Me gustaría Que sigan participando Porque la verdad es que Tengo pensado Para los 5000 suscriptores Que sé que falta mucho Pero sé que se va a poder Porque vamos a tener Buen contenido del canal A los 5000 suscriptores Voy a sortear una cuenta Con un pase Hip Hop La verdad es que Tengo gente que le encanta Ese pase Tengo gente que me la pide Pero bueno Estoy esperando sortearla también Porque para eso estamos ¿No? Para sortear cosas Interesantes en esta cuenta Bueno En este canal de YouTube Tenemos bastantes cosas en mente Tenemos bastantes cosas A futuro Y la verdad Me gustaría que se queden Esa es la idea También desearía Sortear diamantes A personas que no tengan Como recargar A personas que no han recargado Nunca también Y esa Esa es la idea Que me dejen en los comentarios Sus ideas Que me dejen en los comentarios Las personas que deseen diamantes Porque para eso estamos Para ayudar Y bueno Mientras yo pueda Lo haré Un dólar Dos dólares Tres dólares La verdad no es mucho para mí Creo que no es mucho para nadie Es algo que se puede recargar Normal Tranquilo Y eso muchachos Seguimos viendo la cuenta La verdad es que es una Cuenta demasiado increíble Tiene bastantes cosas buenas Tiene bastante ropa Para que me haya costado 80 dólares Yo dije Wow Tiene bastantes cajas de armas Que no ha abierto Un personaje que no ha Que no ha abierto también ¿No? Bastantes cosas interesantes La verdad me gustó Me gustó bastante Por un momento pensé Que me habían estafado Pero ahora por lo que veo Parece que yo salí ganando Tiene bastantes Trajes de heroico Tiene bastantes Banners de heroico Y la verdad Tú te quedas como que Wow Es increíble la verdad No sé si la persona Ahí estaba necesitada O la verdad Ya no quisiera jugar No lo sé Tal vez Es que la verdad El dinero Bueno El juego no da dinero El juego no da nada Para al menos Que seas una persona profesional Que sepa lo que hace Así que bueno Ahora vamos con las armas Y allá nos vemos Bueno muchachos Estamos con las armas Y en esta parte Me quedé demasiado sorprendido Porque yo dije Wow De entrada Tenemos una M4A1 De doble de velocidad Tenemos un Franco También con velocidad de recarga Que es muy importante Tenemos otra arma Con velocidad de disparo Por dos Doble de velocidad Van dos Tenemos otra arma Que Ah no Dios mío Yo dije Wow No sé en qué problema Me metí No sé qué hice Para ganar En esta cuenta La verdad es que La persona que me la vendió Es un ángel En pocas palabras No sé si quiera Volver a jugar No sé si se haya arrepentido De jugar Pero bueno La verdad es que Es mía La compré La tengo aquí Y bueno Por eso es que La voy a usar yo Voy a cambiarle el nombre Voy a ponerle mis cosas Y la verdad es que La persona que se la compré Muy buena gente La verdad Se lo agradezco De todo corazón No sé Le voy a dar unos 30 o 40 dólares más Porque la verdad Esta cuenta no vale 80 dólares La persona que Me vendió esta cuenta La verdad Tal vez haya estado necesitada No lo sé Pero tampoco voy a estar Estafándola Me gustaría que también Confíe En que no va a pasar nada Y tampoco me esté cambiando La contraseña Así que si oye La verdad Sí sé que digo la verdad Bastante Bastante Digo la verdad Siempre digo La verdad La verdad La verdad En todas mis Mis palabras Pero bueno Tenemos bastantes Armas de velocidad Otra arma de velocidad Más No sé Coméntenme En los comentarios Valga la redundancia Cuánto creen Cuánto creen Que pueda valer Esta cuenta Cuánto creen Que se haya metido En esta cuenta Porque tiene Artísimas armas Artísima ropa De look y royal De incubador Y muchas cosas Más muchachos Y bueno En pocas palabras Ya está terminando El video Mucha suerte Para las personas Que van a participar Y están participando En la cuenta De Sakura La estoy regalando Es algo que en realidad No pensé que lo iba a hacer Pero Ahora tengo una cuenta Mucho mejor Y la verdad es que No me duele tanto Como pensé que me iba a doler Pero igual Duele Y eso Mi gente Si no están suscritos Suscríbanse No se olviden Darle like Apoyar al otro canal Estoy pensando Subir contenido Al candal de Andriel Blobs Suscríbanse allá también Va a ser como que Retos de Free Fire Pero Con Andrea Así que eso muchachos Sigan viendo el video Y la verdad es que Ya falta poco Así que mucha suerte Mis estimados Un abrazo a distancia Ya saben Cuídense No salgan a la calle Pónganse mascarillas Aléjense del coronavirus Y de la gente que lo tiene Bueno eso nunca nadie sabe Así que nos vemos En la próxima Adiós Puta que asco